Con nuestro resumen de noticias. Resumen de noticias. Yo tenía llamadas, hermano, ¿cómo te va? Te invito a mi cumpleaños. Te he recomendado consularlo para que le hagan trabajo. Cárcel para Mauricio Higa. El empresario de la construcción se defenderá desde la cárcel. Admitió compartir con el acusado por narcotráfico Pedro Montenegro y que entregó la obra policial de Frontón. Hemos mejorado la calidad de esta gasolina. Vamos a pasar de 85 octanos a 87 octanos. Gasolina especial con etanol. Desde este lunes se comercializará el combustible con mayor octanaje y por el mismo precio según YPFB. Cochabamba ya habilitó surtidores. Fui retenida y se me dijo que no podía abordar el avión porque había una señal de alerta. Impiden viajar a esposa de leyes. Ingrid Lazaneo no pudo abordar el vuelo hacia Estados Unidos porque se lo impidió personal en Virubiru. Asegura que no tiene arraigo y que su intención era denunciar la violación de derechos humanos. Leche necesitamos, agua necesitamos, y no alimento estamos pidiendo enlatadas necesarias. Continúa la campaña solidaria. Los residentes paseños recolectan alimentos no perecederos y bituallas. Este miércoles enviarán la ayuda a los afectados por el deslizamiento en San Jorge Cantutani. Bolívar se consolida en solitario, derrotó en su visita a Royal Party y le saca cinco puntos de ventaja a Destrongues. Blumen empató con Real Potosí, que terminó con nueve jugadores y sigue en cuarto lugar. En los diferentes escenarios hemos tenido la gente asistiendo, disfrutando de lo mejor del festival, disfrutando de lo mejor del teatro a nivel nacional e internacional. 30.000 testigos del éxito teatral. Concluyó el festival internacional en nuestra capital. Elencos de 11 países cautivaron al público durante 10 días. Resumen de noticias.